¿Tienes un iPhone de 2017 en adelante? Prepárate para un secreto que podría salvarte de gastar una fortuna en reparaciones. Soy Leonardo y hoy te mostraré por qué tu iPhone podría fallar el Wi-Fi y Bluetooth y cómo evitar una costosa reparación de hasta 250 euros, dependiendo del modelo. Pero hay más, voy a cambiar todo lo que creías y enseñarte a proteger tu dispositivo como un experto. ¡Empecemos! Aquí tenemos los destornilladores y las herramientas de apertura oficiales de Apple. El primer paso para acceder al interior del teléfono es retirar los dos tornillos ubicados en la parte inferior. Es crucial utilizar el equipo adecuado para evitar daños durante la apertura del dispositivo. Si eres nuevo en reparaciones, evitar los destornilladores gratis que te llegan de AliExpress. Te dañan los tornillos. Usamos un soporte oficial de Apple para levantar la pantalla de manera segura, siguiendo las recomendaciones del servicio técnico de Apple. Si eres un técnico con poca experiencia, te aconsejo consultar los manuales de servicios oficiales de Apple disponibles en su página web. Estos manuales son una fuente valiosa de información y te ayudarán a familiarizarte con las prácticas recomendadas. Presentamos otra herramienta crucial de Apple, diseñada específicamente para separar la pantalla del chasis. Apple sugiere dedicar como mucho 15 minutos a este proceso, lo cual nos brinda suficiente tiempo para hacerlo con cuidado. Después de años manejando pantallas manualmente en este canal de YouTube, levantarlas ahora se siente como un juego de niños. Esta es una máquina oficial de Apple semi-automática, que prácticamente calienta todo el marco y de esta forma se ablanda el adhesivo de la pantalla para poder levantarla. Observamos como la pantalla comienza a separarse gradualmente del cuerpo del teléfono. Aquí otra herramienta de Apple, para poder trabajar dentro del dispositivo. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, vamos directamente al grano, para enseñar donde están fallando los últimos iPhone. Una vez retirada la pantalla, procedemos a desmontar varios componentes, incluidos los pernillos y los flex de la placa. La extracción de la batería es un paso crucial en el proceso de desmontaje. De esta forma evitamos posibles cortocircuitos en la placa base. Es fundamental mantener el chasis y los blindajes del dispositivo limpios durante todo el proceso, lo que no solo añade valor al trabajo realizado, sino que también refleja profesionalismo y atención a cada detalle. El dinero no lo es todo. A veces hacer las cosas bien lleva más tiempo de lo normal, pero te hace mejor técnico. Trata los dispositivos como te gustaría que traten los tuyos. Esto tiene la base de la ley de atracción. Si haces bien tu trabajo, crecerás en tu oficio, pero si solo piensas en el dinero, las cosas no van a ir bien. Siempre poner la calidad antes que la cantidad. Una vez la placa base fuera, la separación de la placa se realiza con una herramienta que calienta hasta los 220 grados Celsius, lo que permite separar las dos capas de la placa de manera eficiente. Ahora viene lo bueno. En la descripción del video encontrarás las herramientas que usamos para arreglar los iPhone. Si quieres ganar dinero reparando teléfonos, necesitas estas herramientas. Aunque si eres muy bueno soldando, podrías hacerlo de forma manual. Yo he arreglado algunas placas a mano, pero usar las máquinas es más fácil y se ve más profesional. Ahora vas a entender por qué el servicio oficial de Apple no hace este trabajo. Pasamos al microscopio para explicaros de dónde proviene este fallo de Wi-Fi y Bluetooth. Las dos placas están unidas con estas bolas de estaño. Con el paso del tiempo, estas bolas de estaño pierden las propiedades. Se puede apreciar claramente cómo el estaño con el tiempo y el uso puede deteriorarse, perdiendo el contacto necesario para una funcionalidad óptima. Prácticamente la cara A de la placa en algunos puntos no hace contacto con la cara B. El problema puede empeorar si usas el dispositivo intensamente. Los pequeños golpes que le damos al dispositivo también puede influir muchísimo en producir esta avería. Las bolitas de estaño con el tiempo se pueden fracturar. Entonces es mejor evitar lanzar el móvil a la cama o dejarlo caer sobre superficies como la mesita de la noche. Si tu dispositivo sufrió un golpe fuerte y ahora tienes este problema, ahí tienes el culpable. Si llevas el móvil en el bolsillo trasero, puede doblarse y hacer que algunas conexiones internas fallen, como las de Wi-Fi y Bluetooth. Estas son algunas de las tres razones por las que estos fallos ocurren en los iPhone. Otros problemas pueden ser por mojarse o por la obsolescencia programada. Repetimos las tres causas principales. 1. Uso intensivo y descuidado 2. Pequeños golpes y caídas 3. Doblarlo al llevarlo en el bolsillo Para reparar esta avería, hay que quitar todo el estaño antiguo utilizando la punta de un soldador a 350 grados Celsius y la malla de soldadora. 4. La malla de cobre absorbe todo el estaño antiguo y deja la superficie limpia. 5. La limpieza con limpiacontactos y algodón es un paso crucial para asegurar una superficie limpia y preparada para el futuro revaling. Quédate hasta el final para entender todo el proceso. 6. La placa base debe quedar perfectamente limpia para proceder con el siguiente paso, asegurando así la calidad y durabilidad de la reparación. Si al quitar el estaño antiguo ves que algún pad está quemado, podemos arreglarlo con la punta de un bisturí. Solo raspamos un poco la parte superior para que el estaño vuelva a coger brillo. Hay varias maneras de hacer que estos pads brillen y funcionen como nuevos. Antes de soldar nuevamente la placa base, verificamos con esta herramienta que la separación de las placas se haya realizado correctamente, para garantizar la calidad del trabajo. El siguiente paso consiste en revolear la placa base con estaño con plomo de 183 grados Celsius. Utilizamos un stencil específico para este modelo de iPhone. Prácticamente hay que aplicar una nueva soldadura a la placa y de esta forma darle otros 3-4 años de funcionamiento. Tras retirar el stencil, aplicamos calor con una estación de aire a 280 grados Celsius y un flujo de aire del 40%, lo cual asegura una fusión adecuada de las nuevas bolas de estaño, sin someter a la placa base a un calor excesivo. Para soldar estas bolitas podemos utilizar la herramienta de separación, pero no le quiero aplicar más calor a toda la placa base. Aquí observamos las bolas de estaño. En función del modelo del iPhone, esta reparación puede llegar desde 100 euros hasta los 250. En función del modelo, cuanto más nuevo está el dispositivo, más cara es la reparación. Como técnico, al principio hay que invertir algo de tiempo en formación y dinero en herramientas, y por este motivo son reparaciones caras. Si te quieres meter en el mundo de reparación de móviles, con 5 reparaciones así, te puedes sacar un buen dinero extra al mes. Yo los estudios los acabé siendo electromecánico de coches, y la verdad he trabajado de todo menos mecánico. Lo que te quiero decir es que no importa en qué trabajas, si yo he aprendido a arreglar teléfonos, tú también lo puedes hacer. He visto a técnicos de móviles de todas las edades, desde jóvenes de 15 años hasta personas mayores de 60. Con un poco de interés y dedicación, se puede aprender este oficio rápidamente. He visto técnicos con un año y medio de experiencia haciendo reparaciones top. Creo que trabajos como el de policía, obrero o chofer son mucho más duros que reparar móviles, y hay muchos otros trabajos exigentes también. Al principio necesitas dedicar tiempo y esfuerzo para aprender. Especialmente para manejar algo tan delicado como las placas de los móviles. Seguimos con nuestro vídeo. Después de unir las placas, solo tenemos que montar el dispositivo. Utilizamos el adhesivo original de Apple para sellar la pantalla, asegurando así la integridad y la resistencia del dispositivo. Con estos pasos hemos logrado restaurar la funcionalidad de Wi-Fi y Bluetooth en este dispositivo. Soy Leonardo y espero que este tutorial te haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.